bueno amigos para comenzar con este vídeo primeramente te invito a que te unas al canal de telegram 4541 suscriptores aquí en el canal avisamos todas las novedades en cuanto a precios de servicios caídas de servicios nuevos servicios y todas las novedades referente al mundo de unlock ya sea de ios o android en el punto también te invito a que te unas al grupo de telegram aquí somos 12 mil 673 miembros hasta ahorita actualmente muchas gracias a todos ustedes la verdad por toda la comunidad aquí puedes utilizar diferentes comandos en este caso vamos a estar utilizando el comando diagonal y sé o perdón aquí les mueve otra cosa pero aquí en el comando de una lice vas a ver la aplicación también puedes poner de manal y ser tool este diagonal y se va y pastor perdón y de esta manera te sale una pequeña información de la aplicación una imagen ilustrativa de la tool y el link de descarga para que puedas descargar la aplicación y el link para que hagas el registro en el servidor obviamente en el server pues aquí te ingresas pones tu cuenta obviamente te registras en caso que no estés registrado y cargas créditos para que puedas procesar el serial ok es algo muy sencillo como venir aquí escribir y se buscarán el bypass a 12 que es sin señal por modelo pones ese serial y los procesos solamente tienes que tener créditos vamos a comenzar con el vídeo para mostrarles cómo pueden hacer el proceso completo y nada más que nada esto era una pequeña introducción para invitarlos a que se unan al canal y a la comunidad estamos el equipo en que lo restaurado iphone 11 normal hay vez 18 puntos 0.1 soportados en señal aquí te dice que registres el serial entonces lo vamos a copiar el servidor vamos a ingresar con nuestra cuenta y vamos a a procesar lo que es simplemente vamos que dice y el 11 normal aquí está le damos en serie y le damos ponga a la restracción todo crédito voy a cargar créditos con mi cuenta aquí ponemos el usuario de financia el correo y el monto activar el iphone 11 aquí está totalmente restaurado en hello ios 18 podemos ver aquí en el equipo y abrimos la aplicación y se va y pastula es 18 puntos 0.1 y le vamos a dar activa ok al darle activar ahí prácticamente se va a empezar a activar el equipo aquí les hago esta pequeña toma para mostrarles que efectivamente se activa ok obviamente utiliza un cable original un buen internet y no reinicies la computadora ni apagas el equipo ni nada de ese tipo de cosas que así que vamos a esperar a que cargue se va a empezar a reiniciar y ahorita debe de activar así que vamos a esperar un poquito buenas tardes vamos a seguir esperando a que se reinicie ok aquí llegó un cliente por eso dije eso vamos a esperar a que prenda el equipo voy a hacer una especie de respring y podemos ver que se está reiniciando si quieres hacer tu propio registro recuerda que te tienes que registrar totalmente gratuito en el servidor androidisados.com que está aquí en la descripción de este vídeo después de que te registres cargas créditos y ya procesas el serial según el modelo por ejemplo ahí fueron si tiene un precio el 12 etcétera no si quieres ver los precios registraten en el servidor porque la gente me manda mensajes que le dé los precios y que le dé los precios y que le dé los precios pero los precios están totalmente visibles mira aquí te lo voy a mostrar por ejemplo aquí ya se activó el equipo que te puede mostrar efectivamente que está activado correctamente que se bloquean las utilizaciones ota y no se puede restaurar de fábrica tiene la opción de fake restore ok acá podemos ver que el equipo prácticamente ya se activó que les voy a hacer un pequeño zoom para que lo puedas ver de mejor manera iphone 11 totalmente bypaseado con ios 18.0.1 sin ningún problema 64 gigas y pues obviamente no va a quedar con señal lo que va a quedar totalmente como tablet este si quieres hacer obviamente este tipo de registros recuerda que los puedes hacer en el server de esta manera podrás registrar tus materiales y vender estos servicios revenderlos a tus clientes o inclusive hasta remotamente acá podemos ver que ya tenemos el equipo totalmente activado y como te digo va a quedar sin señal ahora mostrándote el servidor aquí rápidamente pues como te decía vas al server este a mi servidor oficial para que no te puedan para que nadie te estafen vas a ingresar al correo obviamente con tu cuenta si no la tienes pues la creas aquí las en este caso las dan en el apartado de registro pones tu correo tu nombre de usuario tu contraseña que quieras y tu idioma regularmente la moneda es dólar así la tienes que dejar en usdt para que no batalles ingresas al correo con tu cuenta obviamente y vas a ir al apartado ponga la orden email service aquí vas a escribir aquí puedes ver todos los servicios que hay hay muchas cosas no nada más esto pero bueno es para técnicos acá vas a escribir hice hice espacio y aquí te sale hice tool para ipad en windows o hice bypass del 6s al x con señal o hice bypass a 12 que son los procesadores del xr al 15 pro max sin señal en este caso acá podemos ver que están por modelos por ejemplo el iphone 11 que lo buscamos 11 pro 11 pro max 11 normal vale 47 dólares aquí te sale toda la información del equipo que puedes cruzar a icloud app store puedes este bueno pues las updates otra lo puedes hacer o la puedes bloquear y opción este de lo que hace que es para que no se pueda restaurar de fábrica y este en este caso pues obviamente el link de la aplicación tú por ejemplo le puede dar clic aquí seleccionas bien el texto clic derecho ir a y te va a mandar al link de la aplicación para que puedas descargarla acá se cerró el navegador no sé por qué se traba bueno es mi computadora que está un poquito mal pero como te decía ahí tú puedes hacer registro en el apartado de autorrecarga tú obviamente puedes recargarte créditos en caso seas de méxico puedas de transferencia por bancomer a las cuentas que vienen aquí de méxico 68 19 la terminación bbva méxico aquí te lo dice que es de bancomer y la otra tarjeta es 17 79 que es stp de oxxo ahí también puedes hacer transferencias las pagar aquí vas a poner el banco cual del cual tú enviaste por ejemplo si tú eres ban norte pones banorte la clave de rastreo o número de referencia eso se genera cuando creas la clave cuando creas la transferencia y se genera la clave de rastreo esa clave rastreo la tienes que poner aquí el correo del servidor lo saca de tu perfil y el monto por ejemplo si enviaste 100 pesos por le pones 100 ok y el mo y ahí él hace la conversión a dólares por ejemplo aquí te dice que 19.89 pesos mexicanos es igual a un crédito que viene siendo igual a un usdt y entre paréntesis el precio de precios mexicanos a usdt va a cambiar cada día según el precio de financia ya que en la plataforma de financia tú puedes comprar las criptomonedas y después también hacer el pago aquí le hacen finanzas a mago pagar y vas a poner el usuario de financia el correo del server y el monto el monto si enviaste cinco dólares cinco cd te le pones cinco si enviaste diez les pones 10 ahora el correo donde lo sacas te lo va a mostrar ya lo sabe la gente pero bueno pues hay mucha gente que realmente no vas a ir a mi perfil y aquí vas a encontrar el correo ese lo copias ya lo tienes no entonces esto es registrar el pago enviado primeramente tú haces el pago y después lo registras ok aquí lo registras ahora si quieres hacer el pago con tarjeta también viene la opción aquí tiene que ser un mínimo o máximo mínimo de 200 ok mínimo 200 pesos mexicanos menos no que vienen siendo equivalente a 10 dólares 10 ocdt aproximadamente pones tu correo y le vas a dar en continuar bueno aquí el correo no existe le vas a pasar aquí no sé si rápidamente quiero mostrar porque no quiero que se haga largo el vídeo continuar bueno aquí correo no existe porque realmente no tengo esa cuenta pero bueno tú te logueas y con eso vas a poder este recargar la mira porque te lo vamos rápidamente vas a darle aquí vas a ponerle 300 vamos a poner el correo y le vas a continuar y luego ya te sale ir a pagar le hacen ir a pagar y ya vas a poner aquí tus datos de tu tarjeta el correo solamente el correo de tu servidor el número de teléfono aquí le vas a poner en tarjeta y aquí vas a poner el número de la tarjeta el mes y el mes del de la tarjeta el nombre del titular el nombre de la fecha de la expiración y el cbb le hacen pagar y pues ahí puedes pagar los 300 pesos mexicanos que van a equivaler a aproximadamente 14 punto 45 créditos aquí te lo dice en la parte de arriba como puedes ver acá y de esa manera esos créditos vas a tener es una manera muy sencilla muy rápido esto solamente funciona para méxico si tú eres de otro país tienes que enviarlo por vinance sí o sí en caso que no puedas vinance puede paypal y escribir pero si tienes que mandar mi mensaje directamente a mí personalmente a mi whatsapp o telegram que están en las descripciones de este vídeo para que de esa manera puedas yo registrarte los créditos manualmente igual si tienes alguna duda etc pues también están mis redes sociales el grupo de telegram el canal de telegram mi grupo de posible whatsapp de perdón de telegram que es el grupo de telegrama oficial el canal de telegram perdón y el telegrama oficial mío el personal ahí puedes mandarme mensajes espero que te ha gustado mucho este vídeo espero que te haya quedado claro si tienes alguna duda etcétera mandame mensajes recuerda que todos los servicios están en el server excelentes precios excelentes este pues sí precios para técnico para que los puedas revender y obtener unas buenas ganancias espero que te gustó mucho este vídeo suscríbete al canal de youtube activa la campanita notificaciones y deja tu comentario ya que realmente si leo los comentarios para ver qué es lo que opinan como tip últimamente perdón que hable rápido pero realmente se los tengo que decir ya que no tengo mucho tiempo restaura los equipos en ellos 17.7 ya que va ya es oficial de parte de mina va a sacar una aplicación una versión nueva de su tool para poder hacer bypass full con señal del xr 15 pro max en ios 17.7 así que hasta ahorita es firmada por apple en ipcw punto media así que descarga el facebook restaura lo y déjalo y listo para que puedas activar tus equipos con señal este es de un cliente por lo cual no le importa pero bueno es una recomendación que yo te doy para todos los seguidores que ven este tipo de vídeos y que realmente están al tanto de las últimas novedades apenas salga el método etcétera yo les paso un vídeo les anuncio aquí pero bueno también en la comunidad de aquí de youtube también les anuncio así que pues si no lo ves míralo y aquí en la comunidad es gratis y en la comunidad yo es público las novedades ok también el canal de tegan nos vemos en un próximo tutorial